Luego de que los Rangers lograron destruir al Black Dragon, no tuvieron que regresar a la dimensión de bolsillo, pero debido a que estuvieron mucho tiempo ahí, sus padres pensaban que estaban perdidos. Ahora los Rangers regresan a su casa y les cuentan a sus padres una mentira para intentar explicar por qué estuvieron tanto tiempo desaparecidos. Lamentablemente, Billy y Tommy no pudieron regresar ya que fueron teletransportados a otro universo. La policía intenta recopilar toda la información para intentar buscar a ambos, pero obviamente los padres solo conocen las mentiras que le han dicho los otros Rangers. En el otro universo podemos ver las estatuas gigantes de Rita y el Ranger verde, los cuales parecen ser los líderes de ese mundo. En ese momento se comienza a escuchar una voz que primeramente le da la bienvenida a la ciudad a todas las personas, luego dice que esta ciudad es el Capitolio de la nueva coalición de poder y hogar final de la emperatriz Rita Repulsa. También dice que ella trajo orden y estructura a través de la destrucción de Zordon y sus secuaces. Entonces dice que la hora es las 8 de la noche y el toque de queda está oficialmente en vigor. Todos los ciudadanos deben regresar a sus hogares inmediatamente y por orden del Lord Dracon se les insta a disfrutar de una agradable noche. Tommy y Billy están muy confundidos con lo que está sucediendo y comienzan a crear teorías de las posibles razones. Las teorías son que tal vez están en una línea temporal alterna o quizás están en el futuro de la misma línea temporal. También piensan que ambas teorías pueden estar correctas, pero deben tener cuidado y no llamar demasiado la atención. Este plan no dura mucho ya que en ese mismo instante un soldado los detiene y comienza a reclamarles por no seguir las órdenes del toque de queda. Este oficial tiene un traje muy parecido al del Ranger Negro, pero con algunas diferencias y también tiene un arma larga con partes del arma de Zack. Este oficial les pide una identificación, pero Tommy intenta persuadirlo diciéndole que no son de esa área y tomaron el tren equivocado. Tommy le pide al oficial que solamente les dé una advertencia y ellos se van a ir por su camino. El oficial se da cuenta que Tommy tiene la daga del Ranger Verde y rápidamente le pregunta sobre la daga. El oficial procede a arrestar a Tommy y les pide a ambos que se pongan de rodillas, pero Billy le da un golpe para que ambos puedan escapar. El oficial comienza a alertar a todos los otros oficiales para pedir ayuda y los Rangers intenta averiguar el camino ya que conocen la ciudad. Ellos continúan corriendo y están buscando la escuela, pero cuando llegan al lugar se encuentran con una gran sorpresa. La escuela ha sido convertida en una cárcel que lleva el nombre de Finster Memorial. Tommy y Billy siguen muy confundidos y quieren descubrir todo lo que está ocurriendo, pero los policías de ese lugar no pierden tiempo. Ellos comienzan a atacar a los Rangers, los cuales deciden lanzarse al agua a pesar de que la caída es muy peligrosa. Ambos saltan al agua y los guardias dicen que deben alertar a Lord Dracon de este suceso ya que él va a querer saber esto. Tommy y Billy logran salir del agua y ahora planean descubrir cuán diferente es ese mundo. En el universo principal de los Rangers, en la dimensión oscura, Rita busca respuestas de parte de Golder sobre cómo fue que escapó Billy. Obviamente Golder le miente a Rita diciéndole que Billy tenía un dispositivo de teletransportación secundario que claramente el Black Dragon no pudo encontrar. También le dice que él trató de detenerlo, pero no pudo lograrlo por estar encadenado. Rita no sabe si creerle, pero aún así procede a hablarle de los planes que tiene. Ella dice que la participación del Black Dragon fue útil a pesar de que el cristal desapareció. Ahora deben atacar a los Rangers ya que ellos están contra la pared y ella ha venido a ofrecerle otra oportunidad para que se redima. Obviamente Golder acepta esta oportunidad ya que eso era lo que estaba esperando y ese era el plan cuando le ayudó a Billy a escapar. Los otros Rangers transportaron los restos del Black Dragon a la dimensión de bolsillo para comenzar a investigar toda esa máquina y tratar de averiguar dónde están Billy y Tommy. En este momento la única que puede hacer estas investigaciones es Trini, ya que ella es la más inteligente en ese grupo y la única que ha trabajado con los Swords junto a Billy. Ella dice que descubrió que una persona debía estar controlando al Black Dragon y también descubrió que la pieza que tiene en su mano es idéntica a una pieza del Dragon Sword. Kimberly piensa que alguien hizo una copia del Dragon Sword, pero Trini le responde que no es una copia, es exactamente la misma pieza del Dragon Sword, lo cual es algo imposible. En ese momento los Rangers comienzan a hablar sobre los viajes en el tiempo y aunque al principio piensan que eso es imposible, luego se dan cuenta que ellos viven cosas más raras que eso. En el universo de Lord Dracon, Tommy y Billy encuentran el centro de mando, pero también encuentran la peor pesadilla que ellos puedan imaginar. Todos los Swords están destruidos, pero incluso son Swords que ellos no conocen ya que son los Thunder Swords. En el universo principal estos Rangers aún no adquieren los Thunder Swords, así que esto los confunde más. De repente los Rangers comienzan a escuchar una voz que proviene de debajo del centro de mando. Esta voz puede reconocer a Tommy y a Billy, pero lo más impresionante es que también sabe que ellos no son los Rangers de este universo. Tommy intenta preguntarle su nombre, pero la voz dice que él debe bajar para averiguarlo. Billy le advierte a Tommy que esto puede ser una trampa, pero él quiere averiguar quién es esta voz y se siente confiado porque los conoce a ambos. Billy se queda arriba, pero Tommy baja y la voz comienza a guiarlo para que pueda encontrar el camino. Luego él encuentra una puerta enorme que está cerrada y a pesar de que piensa que no podrá abrirla, esta voz le da la motivación necesaria para intentarlo. Después de tanto esfuerzo, Tommy logró abrir la puerta y no puede creer lo que está viendo. Esta voz proviene de una espada, una espada llamada Saba que obviamente este Tommy no conocía ya que aún no había obtenido el poder del Ranger Blanco. Tommy no puede creer que una espada pueda hablar, pero Saba le dice que esto es obvio ya que ella es la única espada que habla. Billy sigue muy preocupado y le grita a Tommy que él también va a bajar. En ese momento llegan varias naves que están buscando a los Rangers y Saba les advierte que deben irse. Lamentablemente varios oficiales los rodean apuntándole con las armas y los Rangers ya no tienen escapatoria. Una de las naves abre sus puertas y comienza a salir Lord Dracon, el cual comienza a felicitar a Tommy y a Billy por haberlo logrado. Luego les da la bienvenida a ambos a su mundo y dice que esto es un mundo mejor, pero dice que el tiempo de ellos en ese mundo va a ser breve. Tommy reconoce que Lord Dracon es el líder de este universo, así que le dice que no piensa arrodillarse ante él y luego le dice que él no sabe con quién se está tratando. Lord Dracon muy tranquilo le responde a Tommy diciéndole que si sabe quién es él ya que después de todo él solamente es una versión inferior de él mismo. Gracias por ver el video.